No, es un rival, yo siento que mucho respeto, hace las cosas bien en El Salvador y la verdad que no nos podemos confiar, todavía no está del todo asegurada la clasificación, entonces tenemos que ir con una mentalidad de poderlo sacar. Bien, la verdad que muy contento, me siento bien acá, físicamente me he sentido muy bien, cada vez mejorando más y bueno, lo bueno es que casi que desde el principio estuve con el equipo y bueno, he podido hacer prácticamente que toda la pretemporada. Es algo de lo que uno trata de aportar, cómo debe ser el convivio, cómo debe ser uno dentro de la cancha con los compañeros y la verdad que trato de, obviamente, físicamente y técnicamente en la cancha hacer las cosas bien y luego hablando, tener muy buena comunicación para así facilitar las cosas y poder todos estar claros. Me encontré, bueno, grandes personas primero que todo, compañeros con mucha calidad, un cuerpo técnico que quiere hacer las cosas muy bien, también por la parte administrativa se quiere mejorar mucho, eso es importante y la verdad que siento que lo que se está encaminando va bien, va bien y también yo siento que los últimos resultados del equipo este, este, dan más confianza, y bueno, la idea es tratar de seguir mejorando y obviamente cada detalle, este, todos juntos, este, poderlo, poderlo, este, sacar. Bueno, siempre uno tiene una perspectiva de lo que se dice, de lo que se comenta, pero bueno, ha sido un poco diferente, la verdad que no mucho, solo algunas cosas que uno sí no sabía cómo se manejaba acá, pero puedo nombrar algo. Yo no me imaginé que, bueno, las instalaciones que tiene este club para entrenar, este, lo que es el tema de cancha, es sumamente importante, más bien no lo había visto acá en el país y eso me llena a mí de mucha, de mucha emoción, la verdad que, que es un detalle y también con los compañeros, este, se comentaba anteriormente que, sí, que había un camerino dividido, pero yo vengo acá y noto otra cosa, entonces, son algunos detalles que he notado. Sí, sí, la verdad que, bueno, ya algunos, este, yo los conocía, otros, la verdad que la mayoría, la mayoría no, son jóvenes y, y algunos que ya tienen cierta, cierta experiencia en primera división, este, no los conocía, pero, bueno, he llegado acá y he visto que son buenas personas, que, que nos podemos llevar bien y lo importante es en la cancha, ¿no? Que, que la calidad y en los entrenamientos, cada quien tiene que ser consciente de que tiene que dar lo mejor para bien de, de todos. Obviamente, estos partidos de preparación sirven para eso, para corregir errores y eso es por lo cual, este, y nosotros también, y asumimos por primero, el líder es el entrenador, él es el que ve los detalles, nos dice que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal y, 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 y al final, ¿no? Lo que estamos haciendo mal, porque sin, el último partido, el primer tiempo fue un poco desordenado, la verdad fue así, y ya en el segundo, este, lo pudimos manejar un poco más y, y por ahí la, la respuesta del equipo, que al final eso es lo que rescato, que el equipo tiene ese carácter para, para buscar solución y poder, este, ante la adversidad, este, sacar el resultado y lograr el empate. Bueno, al final, al principio es un poco difícil, ¿no? Por, por el tema de que, hey, siempre había estado en, en el ediano y, y, y ahora cambiar aquí en el país con, con otro club, este, si es un, el cambio si se siente, pero pienso que ha sido para bien, porque acá me he sentido muy bien, el cariño y la afición también, me han recibido muy bien, eh, después de mis primeras presentaciones y, la verdad que, me siento, me siento bien, me siento contento y, y si se siente que es un equipo grande en Costa Rica, eso es lo que me gusta. Ya uno, este, viene a hacer su trabajo, eh, primero a, a demostrar de que uno quiere venir a trabajar, que viene a, que asume la responsabilidad del caso y, y, y por ahí ya empiezan a, a ver como la actitud de uno y los compañeros, este, también, que viene uno a trabajar, a, a dar su grano de arena, entonces ellos lo, lo toman a uno con mucho cariño, ya, este, me, con la mayoría me llevo muy bien y, y eso, es importante, es importante en un camerino y para nosotros los jugadores nuevos que estamos llegando a un club, ya sentirse familiarizados es sumamente importante.